A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como arroba noticierocenado. En Facebook pueden encontrarnos como noticierocenado. También pueden escribirnos sus inquietudes al correo electrónico noticierocenado arroba senado.gov.co. Los habitantes de San Pelayo en Córdoba viven por estos días una fiesta doble. Por un lado celebran su ancestral Festival Nacional del Porro. Pues ese reconocimiento se debe a un proyecto de ley presentado por la senadora del Partido Centro Democrático, Rubi Chaui, y que en pocas semanas será sancionado por el presidente Iván Duque. Y con esa nota que nos recuerda precisamente esas noches de fandango bailando con vela en mano y ese delicioso sabor del porro paliteado y el porro tapado, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. El porro es de carácter amoroso. Es una escena de galanteo en el que la mujer coquetea, mueve armónicamente sus caderas, mientras que el hombre va al acecho a conquistarla. Para los habaneros es un alegato de instrumentos. Allí las tubas y los bombos se enfrentan en tremendo duelo. Los platillos tratan de mediar, pero entran en escena los clarinetes que componen esa hermosa melodía que otrora ambientaba las plazas de pueblos polvorientos del Caribe. Ese porro llegó luego a los refinados salones de baile gracias a maestros como Lucho Bermúdez, el principal responsable de haberla llevado al interior de Colombia y el exterior. Rescata esta tradición cultural folclórica que viene de los orígenes de Bolívar, Sucre y Córdoba y que anualmente el festival reúne entre 30 mil y 50 mil personas para que puedan disfrutar de esta festividad. Cada año por estas fechas llegan turistas de todas las regiones a San Pelayo, Córdoba para disfrutar del porro y sus ancestrales bailes. Son cinco días de música, baile y alboroso por el reencuentro con familiares y las raíces populares. Son cinco días de música, abortos por el reencuentro con familiares y el